Dile a la caramondad esa que te pasa comentando las fotos, hermoso, precioso. Qué preciosa está la chucha mía, que venga y le dé, me encanta. Qué preciosa está la chucha mía, que venga y le dé, me encanta. Preciosa está la chucha mía, que venga y le dé, me encanta. Preciosa está la chucha mía, que venga y le dé, me encanta. Te gusta mi marido, te voy a un palacio. Tú eres culo de bandida, la que sube conmigo no te encanta. La que sube conmigo no te encanta. Tiene la pilla chiquita y exigiendo culo grande. Oye, le grito del Grammy. Oye, le grito. Y la tochigoteña. Yo no sabía nada, ella se delactaba. Cada foto que él montaba, le daba era, me encanta. Te gusta mi marido, te voy a un palacio. Tú eres culo de bandida, la que sube conmigo no te encanta. No te encanta. La que sube conmigo no te encanta. Oye, Martín. La de la chucha se adivina. Qué preciosa está la chucha mía, que venga y le dé, me encanta. Preciosa está la chucha mía, que venga y le dé, me encanta. Preciosa está la chucha mía, que venga y le dé, me encanta. Te gusta mi marido, te voy a un palacio. Tú eres culo de bandida, la que sube conmigo no te encanta. Y se metió, guanchito de producer, móntala. Es que vive conmigo y va pa' encima. Te gusta mi marido, te voy a zampar un palacio. Tú eres culo de bandida, la que sube conmigo no te encanta. Qué preciosa está la chucha mía, que venga y le dé, me encanta. Preciosa está la chucha mía, que venga y le dé, me encanta. Te gusta mi marido, te voy a zampar un palacio. Esto es yo y yo y no es Rajo, no joba.